Ahí era un comodo de equipo Muerto, aquí en esta pila Que hay un mago Ahí viene, ahí viene Ale, torquealo, torquealo No, sos un culo, loco Ni hachazo puede matar a un mago Hay un, hay un Atrás tuyo hay un arma Llego, veanme, llego Ayuda, 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 ayuda Ayuda, ayuda, ayuda Ayuda, ayuda Acaba sali, ayuda Ayúdenme Llego Ayuda, ayúdenme, sali Mateo con los cuatro, ya mateo todo Mira, se me ha robado toda la mía Mira, este lacra La gran punta, enturcada, imbécil